Eso que acabamos de ver es el fruto de un enufar espinoso, conocido como nuez de gorgón o macana. Bienvenida, platícanos un poco de ti. Muchas gracias por la invitación, yo soy Euryale Ferox. Vengo desde Asia y me distribuyo desde la India hasta Japón, pero solo en regiones tropicales. Mis hojas son muy grandes, llegan a medir hasta 1 metro y 20 centímetros. En la parte superior son verdes y en la parte inferior morada con nervaduras verdes. Ellas me sirven de soporte para poder flotar. Mi flor es morada y presenta espinas, como casi todas las partes de mi cuerpo. A partir de mi flor se formará mi fruto, que es del tamaño más o menos de una naranja. En él pueden llegar a encontrar de 30 a 40 semillas. Y la semilla es la parte más importante para ustedes, humanos, ya que es comestible y tiene propiedades medicinales. Y bueno, un placer haber estado aquí con ustedes. Hasta pronto.